Salmo 49 Este lunes 15 de febrero, la liturgia nos coloca el Salmo 49. Es el diálogo, es la comunicación del Dios de los dioses, el Señor que conoce a cuantos viven en la tierra. Es el anuncio de Dios, el mayor de entre todos los dioses que se conocen, el único, el gran creador. Y así se pregunta y se manifiesta con su palabra a aquellos que aparentan ser religiosos, aquellos que realizan gestos, que se inclinan ante él, pero todo es muy mecánico, sin corazón, diríamos. Hostiga la superficialidad, la superficialidad del creyente que habla de Dios, que cita a Dios, que habla del pacto de Dios con su pueblo, pero no obedece nunca a Dios, nunca cumple su voluntad. Además, la vida de estos no es una vida que refleje la presencia de Dios, no hay una auténtica vida fraterna. Dios no está en sus corazones. Y el Señor dice, y yo tengo que callarme ante esto. No te reprenderé, no te reprenderé, pero ten en cuenta que a Dios no se lo magnifica, no se lo alaba, no se lo pondera, solamente por enunciarlo, solamente por hablar de un pacto. A Dios se lo conoce y se lo vive con la vida. Te habla el Dios de los dioses, el Señor, aquel que conoce a cuantos viven en la tierra. Qué hermoso mensaje este salmo, porque también a veces nos puede pasar a nosotros que repetimos Señor, 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 pero nuestro corazón nos refleja una verdadera vida fraterna.